Aquí hay una, una primera amiguita aquí, es una faria. Vamos a pelear un poquito, vamos a ver si hay que se suelta, esta bonita, miren, super super gordita, se parece a una que pille aquí anteriormente, vamos a comparar los puntitos ahí, esos 5 o 6 puntitos que tiene, miren los colores que es hermoso. Vamos a comparar con, siempre las veo de este lado, así que puede que salgan los puntitos en otra ocasión. Estaban muy abajo metidas. Costó pero salió, costó pero salió, por lo menos la primera. Está complicado, está complicado el reo. La corredera de abajo nos dio ahí un pique y eso que es, muy muy buen lugar. Ahí se han pedido pescaditos dando vueltas, bruchitas. Vamos. 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 Esta comió muy extraño así como, como si fuera, eh … como si fuera un tope chiquito de un pejerrey una mordida pequeñita y en esa parte esta muy bueno un poquito mas agarría en la corriente del lado de la rama. Dejamos a ver si algo quiere comer por ahí, o nos topamos con otra. Vamos a caer justo debajo de la rama ahí. Nada. Seguimos, a ver. Vienen a pescarte las tardes, de noche, y ponen un palito donde dejan las cañas armadas y los tarritos. No. No. Nadal de la rama. ¿Vien? Bueno, ahora vamos a probar. No hay mucha gente, aquí está abajo. No hay más que una oración. Ahora vamos a probar. Vamos a probar. Después de dar una olazada, vamos a probar, cerrar de la rama. Vamos a probar. Tengo dos perdigones gordos, así que aquí hay otro, bajan rapidito, arco, un arco, llevo un 0,10, no, un 0,5, un 0,11, así que por ende aguanta un poquito, miren, se ven las figuras de los puntos y miren, la cabecita, así se reconocen las truchas, cuando hay una trucha igual a otra, tiene los mismos puntos, la única manera de reconocerla es por los puntos, no hay truchas iguales, así que si, la única manera de diferenciar una trucha es por los puntos que lleva en la cabeza, yo he pillado truchas iguales, es la misma trucha, así que ahí se nota el tiro, se queda enredado, no se mende, ahí, increíble que esta corredera está bastante profunda, pese a que, pese a que este año el río cambió todo, pero está bastante fuerte, y que no se ensucie, han picado las dos alas de Faisal, han picado las dos alas las dos alas de Faisal, han picado las flores, han desayunado almorzando ahí las plantas, ahí voy por debajo de las ramas, a ver si es que anduviera alguna escondida por ahí, a ver, vamos otra vez, no, quedó enredado, ya, esa no salgo, corto y después voy a buscarla, ah, ahí salió uno, uno, no se si los dos, pero uno, ah no, he cortado los dos, le puse el tirón, sí, pero bueno, corto todo, sí, los nudos y los dos nudos, sí, estaba pensando en hacer un experimento, ahora sí, es la hora para hacerlo, como ya corté, voy a colocarle, no se si traje el 08, y pescar con un 08, y pescar fino, ahora, si sale una, obviamente me da gran dota, gran dota, gran dota, puede cortar, pero vamos a ver, si podemos lograr tener una captura con él, tengo el 010, 08, supuestamente, entre comillas, un kilo, no sé si con certeza se aguanta el kilo, pero es súper fino, así que, vamos a probar, he pescado con él, y la trucha récord que tengo con este hilo es una de 42 cm, esa es la más grande que pilla, obviamente, aquí las cosas no son tan buenas como para pescar tan fino, pero, pero vamos a hacer, aquí hay que trabajar, hay que hacer todo bien para pilla una trucha buena, y si te equivocas, adiós, ese es el punto de, de pescar tan fino, te lleva a ponerte muy nervioso, y a tratar de hacer todas las cosas bien, ya, obvio vamos a tener que bajar también el tamaño de las ninfas, no puedo usar ninfas de 4, de 3.5, eso, si no, si no, en cada lance, se corre el riesgo de cortar, porque se van ahorcando los nudos, y, y ahí ya la cosa pasa a mal, así que, la idea de esto es, dejar un metro, ahí, es súper finito, incluso cuesta hasta verlo, así que, 0.8, dice que aguanta un kilo, soldarini es una marca buena, en todo caso, yo lo uso, y lo usé por mucho tiempo, es una marca buena, así que no, los nudos son bastante resistentes, vamos a colocar una mosquita de 3, abajo, y vamos a colocar una de, a ver, no tengo 2.5, pequeñita, aquí no, a ver, y una, eh, del, aquí tengo una faisan con 2.8, que ya es un poco más chico, claro, 2.8, como vamos a pescar tan fino, hay que hacer los nudos, que se hacen para la competencia, son unos nudos que aguantan un poquito más, ya, estamos hablando de, un tipo súper fino, así que, un nudo normal, el, el, el barriladito ese que uno hace, no, no es muy bueno, se ahorca muy rápido, así que vamos a hacer otros nudos, para que, nos aguante, la pelea, no, 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 no va a cambiar, no me quedó bueno, no, no. La idea es que aquí hay que bajar igual, mucho, así que, eh, por eso colocó 3, hay que, hay que ir cuidado, Luego tensamos suavecito, ahí, tomamos nuestra mosca y la pasamos por aquí en medio, ahora sí, ahí quedó el nudo, ahora vamos con el de arriba, una ninfita de Faison con CDC, tenemos el otro nudo, esto debería cortar el agua pero mucho, así que deberían bajar estas ninfas bien, si no colocamos un perdigón, ahí, tenemos el nudo, ya. Ahora la clavada también cambia, cambia la clavada, cambian los lances, ahí está suelto, ya, ahora los lances también son mucho más suaves, ya, ya no puedo ser tan, tan bruto como, como con un poco más de peso y más grueso, así que, están un poco congestionados, vamos a ver que está muy frío estos días, así que, voy de que me vaya a resfriar, ya la de arriba está un poquito, está buena. vamos a ver, si es que se aparece otra trucha por ahí. ay no, casi quedó en rara, si la deriva es tan buena, ahí en la corriente, así que, vamos a abrir un sacito más arriba, ahí, que se lance más suave, porque si no vamos a terminar cortando los, o los nudos más, más rápido, así que hay que lanzar más suave. vamos, vamos chicas, si hay alguna por ahí. vamos a ver, esta orillita está buena, puede que ande algún peje también por aquí. sin que lleguen los perdigones o las ninfas a estirarse de completo, hay que caigan un poquito antes para que no se agarrar. oh, se me fue. ay, que malo. porque si cuando estiramos, lanzamos y estiramos la línea, los nudos se empiezan a apretar, 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 hasta que corta. que malo. vamos, vamos. otra, otra. que buena. que buena. problema es. vamos, vamos. vamos, vamos, la otra. tiramos la corriente ahora, a ver si es que ya la corriente se anda paseando alguna. estamos en la hora de almuerzo, así que, espere que llevan almorzando por ahí. tenemos un poco el agua, que está desplazándose hacia arriba. Vamos a ver que esta en condiciones todo para no... No. Ya. Vamos ahora a la corriente. Ahí abajo igual está muy buena la fuerza de cosas, así que... Vamos a pescar esta orilla primero para movernos y después pescamos allá. Vamos a ver aquí al lado. Vamos a ver. 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 Voy a poder, porque está picando con nifas muy grandes, una más, más atractora. Voy a tener que colocar una más atractora, porque el agua está un poquito tomada igual, un poco cochina, aunque estas bandidas tienen una visión impresionante, así que no le influye tanto. Si ahí van a comer igual. Aquí no hay nada, por lo menos parece hasta el momento. Quiero lanzar debajo de las ramas, a ver si es que muevo alguna de debajo de las ramas, que nunca faltan, que anden por ahí. Ahí, en esa parte está, pero espectacular. A ver si colocamos la mosca ahí, un poco más adentro. Ahí, justo, justo, justo ahí. Ahora vamos a acompañar un poquito, para abajo. Nada, nada, nada. No. Que el viento igual molesta mucho, así que. Vamos otra vez. No. Otro poquito. Ahí. Justo, 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 debajo de la rama. Ahí va. Vamos, vamos, que ande una. No, 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 no. Pero después cambiando la ninfa seguramente se animan. Vamos a poner otra. Vamos a poner una mala tractor arriba. En 2,8. También puede ser. Bueno, vamos a guardar esta. Es una de 2,5 pero son liebres, así que voy a colocar eso. Tiene un cdc. Así que igual andaría bien esa. Como es más chiquitita, va a bajar más lento. Y nos vamos a ir a pescar la parte más baja. Y después, con unas ninfas más pesadas, vamos a recorrer la zona que ya estábamos pescando. Y aquí para allá se pone un poco más bajo todo. Ahí está. Muy suavecito. Tenemos nuestra oreja del liebre. Y Faisan, foto rojo en la parte de abajo. Ahí está. Una. Una. Con un 0,8. Ahí está chiquitita. No está. Pero miren cómo pelea. Eso. Eso, eso. Que me gusta cómo trabaja la caña. Miren. Miren. Está gorda. Me dejó todo mojado. Es verdad que el lente no tanto. Miren, ¿dónde están? Una, dos. Fuera. Y ahí está. Miren. Aquí tiene una marca. Miren. A ver. Ya, te suelto. Tiene una marca. Miren ahí. Y acá igual. Tiene que haber sido un Cormoran. Esas son cicatrices. Un poco más antiguas. Tiene que haber sido un Cormoran que la atacó y ésta se salvó. Aquí tiene las dos marcas por el mismo lado. En la misma altura. Y... Están cicatrizadas ya. He visto... He visto truchas con las marcas recientes. Así con... Hoyos. Ahí. Hoyos, hoyos. No solamente marcas. Sino que con hoyos en los costados. Ahí me tocó. No sé si era un pejirrey. O trucha. Pero me tocó algo muy, muy extraño. Veamos. Otra vez. Vamos a ver si pasamos para ahí mismo. Nada. Mira si hay algún pez que me tocó por ahí. Ya que no es... No me tocó nada ahora. Si hubiese sido una rama. Habría tocado... De nuevo. Pejes. También han dado altos pejes ahí. Aquí la corriente. Piedras. Piedras. canensas. El otro lado no lo he tocado, así que voy a pescar aquí primero, a ver si venga alguna chica, o a la que salga, y después me meto un poquito más, a ver si venga otra o no, y lo vamos buscando de a poco. Aquí hay otra, esta bonita, antes me habían tocado algo, ¿se acuerdan que les había comentado ahí que me había tocado algo? Bueno, aquí está, es una Fario, esta bonita, ¿a cual me mordió? Ah, que linda, que guapas las Fario, ahora se asustó, ahora si que se asusta, mirá tía, que te suelta, miren, grande, ahorita, miren tiene figuras ahí, ahí hace tía, ah miren, tiene ahí el morrito 8 pedazos, ahí hace, ah pato, acuérdense que estamos pescando con 0.8, así que después de cada pelea hay que cambiar el nudo, o cada dos peleas, este está firme todavía, pero hay que cambiarlo de todos modos, y lo otro es no hacer esto, no tirar los típet, ya, eso yo lo hago porque soy flojo para cortarlos, pero hay que cortarlos, no hay que tirarlos, porque, porque después, cada vez que cambias el típet, si lo tiras, le haces un poco de presión a todo el típet, y eso significa que, que tarde o temprano, el típet se va a, a poner un poco más débil, ya, así que eso es lo que hay que hacer, cortar, eso se debe hacer, ya, va haciendo a las patas, cortamos el excedente igual, una rígita de liebre, porque se hace eso para evitar que te corten las tuchas, el típet, ven, estaba aquí mismo la tucha, de antes me había tomado, me había, me había tomado una de las nifas y no me la comió bien, estaba aquí mismo, así que ahora vamos a indagar allá al otro ladito, recuérdense, los movimientos son más suaves cuando uno se trata de típet tan finos, generalmente es una clavada un poco más sutil, o sujetar las ninfas, y eso va a depender de, de aquella otra, esta está buena, no la vamos a presionar tanto porque, se nota que tiene, bríos más que las otras, ah, arcoiris, ven, ahí está, ya, eh, ¿qué les iba diciendo? ah, va a depender de su caña, si tiene una caña muy rígida, eh, los típet 0.9, o, o los que estén usando, son un poquito más propensos a cortar, ven, esta, esta es 2.3, así que, amortigó un poco más, ahora, si son, están acostumbrados a su caña, cada quien sabe, por eso digo, tienen que conocer el equipo, hasta donde deben presionar, y hay que entrenar, no se puede llegar y pescar con un típet fino fino, sin haber entrenado un poco, y sin conocer su tensión, la caña está generando diferentes tensiones, entonces, miren la bandida, se soltó, ahí está, que dejó con el chinguillo en la mano, generan diferentes tensiones, entonces, hay que practicar un poco antes de, pescar con típet de estos, finos, en, en una competencia, por ejemplo, los que dicen, ahí se ocupan, entonces, hay que poner en práctica, y poner a prueba la caña, la caña, y la, la misma, la misma, la misma, presión que uno puede ejercer, hay que también aprender, hasta donde, eh, con típet tan fino, hay que aprender eso, y practicarlo, y, ya está, Era un arco, tenía como treinta, así estaba bueno, pero me dejó con el chinguillo en la mano. A ver, avanzamos bien arriba. No sé por qué me tinca, pero creo que aquí había andado un truchón grande, grande. Aquí el temello de esta rama aquí debajo o por acá debería andar uno muy grande. Creo, no sé por qué. Vamos a lanzar ya detrás de la rama. Ahí. Ahí. Levantando a que profundice lo más que se pueda, porque el viento ya me está fregando un poco. A ver si yo hago esto, acompañar un poco la deriva abajo. Cuando ya se ha pescado toda la orilla y hemos andado bastante, acompañamos la deriva un poco largo abajo con la caminata. Estaban más posturadas en la corriente las colegas. Ahora, revisemos que todo en orden. Yo me ha pasado que se suelten los tramos. Ahí donde se suelten es cuando se quiebran. No debería usar una cera para echarle a la férula o el ferrul también que se usa. Hay una efemera pequeñita ahí. El ferrul es un producto que se le echa a las conexiones de la caña para que no se suelten y para que al moverse la caña no se desgaste en esa zona. Cuando se empiezan a desgastar es cuando empiezan a tener problemas de que se suelten. Entonces ahí tenemos la opción de algo más barato y más económico que es la vela o cera de abeja. Vela o cera de abeja se le echa a las uniones para que no haya tanta fricción y no se desgaste. Tampoco se aprieten excesivamente y después uno la gira un poquito y sale. Sin problema. Ahora, si alguien compra el ferrul es lo mejor. O sea, tendría que comprarlo y es para no gastar unas lucas la cera de abeja o las velas también sirven. Ya, vamos hacia arriba. Repetimos aquí ya con un 08 y vamos para arriba. Hasta el momento el arco iris ha sido la única que se me ha trancado la pesca. Estaba buena. Es como el asfario que vi antes. Es como el asfario grande que pillé. Pero un poquito más grande diría yo. La arco. Pero eso más pelea ahora, obvio. Pelean harto más que el asfario. Esta parte baja igual hay que buscarla. Porque de repente andan una que otra aquí. Solamente ha llegado un par de estas ventas. Ya. No, 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 no. No no, no. No, no. Pero esta parte baja igual a la torre. Pasa que es foco. Te designeran otra parte. una piedra, está atajando ahí la deriva, avanzamos un poquito, lanzamos más allá y vamos buscando la otra orilla a ver que encontramos igual en caso de que hayan trucos aquí, esas se van a correr, se van a desplazar para el pozo abajo, o se orillan y después vuelven a su sitio a comer, si es que las hay nada, nada de nada, por lo menos hasta esta orilla, está bueno, y ya que es como lo mejorcito, pero bueno, están comiendo en la parte más profunda del pozo, ahí está, donde termina el pozo aquí y las corrientes bajan, ahí están comiendo en el tricóptero pero enano, dando vueltas ahí, salió recién, recién no veo actividades en superficie, ni de PGR, ni de no veo nada, como para haber tirado una seca o un stand, y por lo menos crucha, o sea, hay moscas saliendo del río, pero no hay actividad de cruchas comiendo no veo nada, 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 nada están todas acá en el pozoncito bueno, si es así vamos a continuar y vamos a seguir subiendo un poquito para estar más arriba tiramos a la orilla con la carca y avanzamos aquí está la pechilla ¡epa! ¡epa! ¿dónde vas? más pequeñita pero... vele ahora ahí está escondida ahí estaba se comió la del liebre en el 18 con una... linfa de... del liebre cayó ahí está ahí está sanita chau, mira ahí está estaba bien escondido de hecho ahí hay... un par de... helicópteros pequeñitos saliendo y hay... unas efímeras dando vueltas por ahí seguramente...